tal bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal todo en uno mundial hoy te vamos a enseñar cómo desinstalar correctamente una aplicación desde tu celular o de tu tableta lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes después que estamos en los ajustes vamos a buscar aplicaciones le damos dice aplicaciones un clic esperamos entonces vamos a darle a veces ver aplicación donde están todas las aplicaciones esperamos a que cargue acá algo aquí vamos a buscar la aplicación que deseamos desinstalar o borrar en mi caso yo voy a buscar una cualquiera la voy a desinstalar ustedes van a buscar la que ustedes desean eliminar le voy a quien le dice dominó y me voy a ir donde dice almacenamiento antes de desinstalar debemos hacer esto esto es muy importante porque porque aquí por ejemplo borramos los datos de caché y este dato son por ejemplo bien importante estos datos que quedan quien dice borrar datos si no borramos los datos estos datos se quedarán en nuestro celular y se quedarán almacenados y no van a ocupar espacio entonces la vamos a dejar donde dice borrar datos quien dice que si deseamos borrarlo le damos a aceptar y ya si podemos desinstalar la aplicación le damos a desinstalar automáticamente ya se va a desinstalar la aplicación y eso es todo esto te será muy útil y no te ocupará espacio en tu memoria no se quedarán esos datos gracias por ver mi vídeo dale like comenta y suscríbete a mi canal gracias hasta la próxima